ingresamos en el segundo bloque de sobre ruedas y seguimos charlando con el goleador de cerro porteño me refiero a santiago salcedo que como verás nos llevaron una vuelta en su máquina un nuevo audi a7 y ya que me pusieron falta un jugador me recuerdo perfectamente yo tanto yo fui de nueve y me probé central y empecé a jugar yo inclusive solo debuté como lateral del derecho casi carrellero de ustedes en inferiores puesto que yo no quería o sea yo quería jugar más arriba yo no lo sentía no no lo sentía pero viste tanto quería jugar cuando fue el momento en que dijiste epa puedo vivir de esto yo conocí a nelson son cuerdas y a fabián de acá me recuerdo conocía de cuándo el juvenil yo recuerdo un día que ellos están las 17 de paraguay y yo estaba en la canchita del barrio saltarín rojo con mis amigos jugando me gusta mucho estar en el club en el barrio hasta ahora me gusta y se un día veo así por tele lo veo a nelson y a fabián ahí como que no me hizo un clima porque dije pucha mía dónde están ellos decía yo y por qué no yo y aparte mi viejo me insistía para que juegue a fútbol de 11 para que pruebe para que juegue el de 11 y ahí como que la acepta mi vida para practicar porque el primer día yo me acuerdo como como te digo yo llegué y encontré un montón de jugadores como que se te baja la moral un poquito de tanta gente y en aquella época vacía cerros no sé que que muchos jugadores que tenían botines dos tres zapatos y yo fui con un partido con un champión 300 personas y muchos estamos muchos muchos estamos tu debut profesional fue fue en la cancha cerro cora donde pasamos uno a uno inclusive esa vez debutamos junto con julio santo y el pato aquí no creo también estuviste dando vueltas por el mundo como si lo de turquía llegó un representante un empresario croata pero hablaba español y me habló de que hay una posibilidad que me pueda ir a a turquía me dice quien quien manejaba siempre todo el tema y mi representante era pero siempre pero al lado era por una planta una plata digamos interesante o sea no importante pero interesante para para ese momento de turquía se saque impresionó de repente si el el quilombo si la gente manifestaciones y eso más de todo tipo auto te dan o no no yo alquilé alquilé un Ford Ford Escort yo tenía contrato por tres años y justo se desata la no la guerra sino que la osea tipo la guerra la invasión de estadounid a irak y en aquella época justo fue mi papá a visitarme ya no se aguantó porque salía a las calles encontras tanque tanque de guerra los soldados la montada y mi mamá me acuerde perfectamente me dice mi hijo no me importa me dice vení ahora tus cosas y venite me dice ahí le llama pedro pedro osea que pedro me da la mierda y pedro osea que se portó demasiado bien conmigo viajó fue hasta turquía él personalmente a traerme allá me trajo vuelta a cerro a cerro si en cerro no puedo jugar dos meses porque ya no estaba inscrito y después empecé a jugar otra vez en el el clausé 2004 en la apertura 2005 donde salimos campeones los torneos y ahí me fui a Japón otra vez no yo me compré un auto compraste aquí tengo una Toyota me acuerdo que yo quería una una Toyota me acuerdo una Toyota Rapp que salió recién acá en Paraguay en el 2005 y fui con mi traductor así a buscar la camioneta y miraba quería un auto osea pero yo quería una camionetita así como para cuando venga mi papá y eso está la la fábrica Toyota osea 20 metros está la de nissan y había mucha gente nissan y yo le pregunto que qué onda hay nissan no pasa que hay un lanzamiento medio te cruzaste no cruzamos sabe que no cruzamos y era lanzamiento de la nissan Murano empezamos a probar inclusive fuimos a probar y no dice era nuevo osea el 2005 estaba y la Murano creo que acá llegó en el 2008 que llegó acá me parece y que así guau y no está impresionante le dije me gusta esa moneta y fuimos así y ya fui y le dijo yo quiero esta ese fue mi primer cero kilómetro tenemos mucho más con sasa ahora volvemos a la prueba de manejo y te mostramos todo lo referente a diseño ahora ya nos metimos adentro de este mini countryman y te mostramos todo el detalle interior y el confort que tiene este vehículo de procedencia británico motorización a la bueno el vehículo que estamos probando hoy procedencia inglesa tecnología 100% hablemos un poco de todos los detalles de confort que encontramos dentro del vehículo y atrás hacia adelante tenemos un baúl de un tamaño mediano estamos hablando de un vehículo compacto tenemos un baúl interesante para destacar de que nos vamos a encontrar quinta cubierta la tecnología ramflat que ya hemos explicado en que consiste atrás van a poder viajar dos personas sin ningún problema realmente el espacio que encontramos en este sector trasero es un espacio digno de destacar además estamos hablando tapizado de cuero muy pero muy fino llegamos adelante la puerta del lado de la persona que maneja tenemos una combinación de materiales de plástico con similogal en este caso de color negro la apertura de las puertas son muy particulares y son como en media luna tenemos cuatro boquillas de salida de aire condicionado en el tablero vamos a encontrar un volante de tamaño pequeño muy deportivo totalmente revestido en cuero acá tenemos para subir o bajar cambios les dije que la caja es automática y secuencial de 6 velocidades tenemos también en el volante para poder utilizar estas herramientas muy importantes para no perder de vista a la hora de manejar en la ruta o en las calles de acá podemos atender una llamada velocidad crucero subir o bajar el volumen tecla de encendido start stop la llave no es testimonial pero va colocada pero con tecla de start stop de encendido por encima del volante vamos a tener nuestra cuenta revoluciones con algunos pequeños detalles en digital invertir en tu futuro es una forma de progresar por eso en edad podes comenzar el curso de móvil acoso psicológico en el trabajo las fechas 3 10 17 y 24 de noviembre los horarios de 8 a 13 los días sábado se dictan las clases de este curso si estás interesado puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla tenemos que ir a una brevísima pausa te dejo en compañía de noticias de las marcas nissan gtr edición especial usain bolt mientras en el espacio un hombre ha logrado batir récord al romper la barrera del sonido al saltar a 36 kilómetros de altura en la tierra el más rápido del mundo bate su propio récord es usain bolt conocido gran atleta que además ha resultado ser un apasionado a los vehículos deportivos y es por ello que ha sido embajador del nissan gtr en todo el mundo bolt trabajará directamente con el equipo de desarrollo de nissan gtr hasta conseguir una edición especial pintada en color dorado que tras ser firmada por el atleta será subastada en ebay y lo que se recaude con él se destinará a usain bolt foundation con el equipo de desarrollo de nissan gtr con el equipo de desarrollo de nissan gtr